¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo muy feliz porque hoy voy a compartirles una de estas recetas super express. En serio es rapidísima y además de muy rica, económica y vamos a poder aprovechar esas bananas que tenemos bien maduras. Es más, cuanto más maduras, mucho mejor. Y antes que nada quiero decirles que esta receta, este budín, lo pueden hacer en una procesadora o en una batidora con bastante potencia. En caso de que no tengan ninguna de estas opciones, lo que pueden hacer es un puré con las bananas, con un tenedor y luego mezclar estas con todos los ingredientes que les voy a ir dando. Y bueno, vamos a comenzar. En este caso yo tengo una mini procesadora, así que voy a colocar ahí los trozos de banana. Le voy a agregar la leche y vamos a comenzar a procesar. Luego le agregamos los huevos, el aceite, la esencia de vainilla y azúcar blanca y azúcar negra. En caso de no tener negra, pueden utilizar la totalidad de azúcar blanca, aunque les recomiendo si pueden utilizar negra porque eso le aporta mucha más humedad. Y ahora volvemos a procesar. Una vez procesado, vamos a dejar esto a un lado. Y por otro lado vamos a mezclar la harina 4-0 de todo uso, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la pizca de sal. Y ahora sí, esto es opcional, le pueden agregar también canela. Mezclamos un poquito estos ingredientes. Y ahora sí, en un bowl vamos a colocar la preparación de líquidos que habíamos procesado. Y luego vamos a tamizar la mezcla de secos. Y ahora solo nos queda mezclar todos estos ingredientes hasta que nos quede una mezcla homogénea. Lo pueden hacer con un tenedor como estoy haciendo yo, o por supuesto pueden utilizar la batidora si lo quieren hacer más rápido. La vamos a volcar en la budinera. La budinera que necesitamos es de al menos 1,5 litro de capacidad. Y ahora solo nos queda llevarlo a un horno precalentado a 180 grados centígrados, es un horno moderado, entre 30 y 40 minutos. Recuerden que es hasta que lo pinchemos con un palito y este salga limpio y seco. Y listo amigos, así de fácil vamos a tener un budin o pan de banana. Espero que les haya gustado este video, recuerden regalarme un me gusta si es así. Y no olviden suscribirse si quieren seguir viendo videos así de fáciles, económicos. Tampoco olviden activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video.